Carrera de lo más interesante para poner broche de oro a este fin de semana tan largo de carreras con un nuevo formato sprint. Y es que ya este domingo con una carrera tradicional, lo cierto es que hemos visto de todo y muchas buenas actuaciones. Con lo que sin más, vamos a repasar lo ocurrido en este gran premio de Azerbaiyán 2023. Porque es que del primer a último nos encontramos en la última posición a Nick Debris, el primer abandono de la carrera. Está haciendo una actuación bastante destacable ganando puestos, pero lo cierto es que se ha ido contra un muro demasiado cerca, ha dañado el coche y lo ha dejado en medio de la pista, haciendo que acelera el único sasticar de la carrera. Decimo noveno ha sido Wan Yuzu, el cual a poca vuelta para el final ha abandonado, tampoco estaba logrando hacer una muy buena carrera y se ha tenido que retirar. En lo que ha sido un muy mal fin de semana para Alfa Romeo con Valtteri Bottas de nuevo con mucha falta de ritmo y nada menos que tres paradas a su espalda. Decimo séptimo, Nico Hülkenberg quedó con la estrategia de ir con el duro desde el principio y aguantar hasta el final y ha tenido que parar en la penúltima vuelta, lo cual no le ha terminado de funcionar. Decimo sexto, Logan Sergen que aprovechando el problema de sus rivales ha ganado algunos puestos, pero es muy lejos de los puntos. Al igual precisamente que Esteban Ocon, que ha hecho la misma estrategia de Hülkenberg de aguantar con el duro y de hecho en la última vuelta ha parado casi atropellando a los periodistas que ya estaban entrando a la pista. Creo que ha sido un muy mal fin de semana para Alpine con Pierre Gasly, que lo cierto es que ha podido remontar algunos puestos, pero quedándose nada menos que el decimo cuarto. Por delante del decimo tercero, Kevin Magnussen en una carrera bastante luchada intentando ganar puestos, pero sin ser suficientes para llegar a los puntos. Al igual efectivamente que Alexander Albon, de nuevo muy luchador con ese William, pero sin embargo con insuficiente ritmo como para llegar a los puntos. Al igual que precisamente que Oscar Priastri, el cual se ha marcado un muy buen fin de semana y muestra de nuevo su progresión como rookie, pero lo cierto es que ese McLaren no tenía suficiente ritmo para llegar a los puntos por lo menos en su coche. Con ya entrando al top 10, Yuki Sonoda de nuevo punto este fin de semana, en lo que ha sido mucho altibajo, mientras que 9º ha sido George Russell con el McLaren haciendo una buena actuación y logrando puntito en un fin de semana, que lo cierto es que ha mejorado el equipo. Con octavo, George Russell con el Mercedes, que ha intentado ganar algunos puestos, pero lo cierto es que no ha sido suficiente como para lograr posiciones más delanteras. Y que precisamente 7º ha sido Lance Stroll, el cual ha mostrado buen ritmo y ha tenido una lucha con el inglés bastante cercana a toda la carrera y de nuevo consigue buenos puntos para Stomarty. Mientras que 6º ha sido Louis Hamilton, el cual ha tenido bastante batallita con los dos españoles en esta carrera y de hecho hacia la parte final se ha visto en un duelo bastante espectacular con Carlos Sainz, que precisamente el madrileño ha sido hoy 5º, manteniendo rayado casi toda la carrera menos de medio segundo a Louis Hamilton, con un Ferrari que iba bastante mejor que en estas últimas carreras, pero de nuevo en ritmo de carrera se comió el neumático y no llegaba a posiciones de cabeza. Es por eso que hoy Fernando Alonso le ha sacado a este nada menos que 16 segundos, es lo que ha sido un buen ritmo del Aston Martin, quizás no tan bueno como los últimos grandes premios, pero en un fin de semana de minimizar daños se ha quedado a puntito de llegar al podio con un ritmo bastante, bastante bueno, incluso luchando la vuelta rápida. Pero es que ha sido hoy 3º Charles Leclerc, el que le ha quitado la oportunidad a la española para llegar al podio, se han quedado en meta a 8 décimas, es lo que ha sido una carrera muy, pero que muy cercana, recordemos que Charles Leclerc en la primera posición, pero conforme pasaban la vuelta, los Red Bull eran imparables y al final se ha visto involucrado en una batalla bastante bonita con Fernando Alonso, de la que ha podido lograr su primer podio esta temporada. Aunque para batallar la de los Red Bull, como vengo comentando, porque segundo ha sido hoy Max Verstappen, el cual desde el inicio ya se le ha torcido el asunto porque paró justamente una vuelta antes que el Sefticar saliera de Nick Debris, lo que le hizo retroceder hasta la tercera posición y conforme pasaba la carrera se colocó justo detrás de su compañero y estuvieron vuelta a vuelta luchando a la distancia a un segundo, dos segundos toda la carrera, pero era simplemente imposible parar hoy a Checo Pérez, ganador del Gran Premio de hoy, poniendo a raya un Max Verstappen que esta temporada parecía de nuevo incontestable, pero hace llegar a este circuito urbano y ha sido imposible parar al mexicano. Es lo que ha sido una muy buena carrera para él, eso sí, algo beneficiada por el Sefticar ya que se puso primero tras la parada, pero desde luego la manera en la que mantuvo a raya Max Verstappen ante todo el Gran Premio es muy destacable y nos deja algunas pistas de lo que podemos ver esta temporada. Así que después de un fin de semana muy pero que muy largo de carrera y muy frenético en la parte final, en menos de una semana Gran Premio de Miami, hasta entonces poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.